Saludos amigos de WAPA.TV Hace unos días que no compartía con ustedes este segmento de Viviendo Momentos y les tengo que confesar que ha sido una de las semanas en que quizá más difícil se me ha hecho el poder escoger de qué hablar en este espacio en el que podemos tener la oportunidad quizá de abrir un poquito más lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos a través de WAPA.TV y venía pensando en tantas cosas que yo les podía decir y tantas cosas que podía compartir de hecho esta no era la cápsula que yo tenía planificada para esta semana pero pues Dios quiere que las cosas sean como son, ¿verdad? Y yo quisiera hoy desde este espacio, un lugar que a mí me da mucha paz yo estoy ahora en la parroquia San Ignacio de Loyola en la zona de Guaynabo darle este espacio, dedicarle este espacio a vivir en agradecimiento ¿Cómo es que la vida nuestra es tocada de tantas formas, de tantas maneras? Y en mi caso particular hace exactamente un año que la vida fue tocada con el mayor de los amaquiones que nos podamos nosotros tener, ¿verdad? porque se trata de nuestra salud y yo les tengo que ser bien honesta mis primeros meses después del diagnóstico yo no podía entender lo que todo el mundo me decía de que viviera en agradecimiento por todo lo que yo tenía porque la frustración, la angustia, la ansiedad, el miedo son tantas cosas a la vez que se apoderan de uno que no te permiten entender la realidad de lo que es vivir en agradecimiento y mira, para poderles demostrar las tantas bendiciones que a mí me rodean mira, aquí yo les tengo esta botella y esta cartita yo la acabo de recoger del canal cuando salía por el portón esto fue Julio Amayo Rodríguez de Ponce y esto es un remedio natural que él desde Ponce llegó al canal para llevármelo porque tuvo una amiga que tuvo cáncer de seno y que le funcionó y quiere que esta medicina yo la reciba y que la utilice imagínense ustedes, la voy a poner aquí en mi vehículo imagínense ustedes la bendición de saber que hay tanta gente que está haciendo cosas como esas para poder ayudar a esta servidora en este caso pero que a nuestro alrededor tenemos tanta gente que hace cosas para ayudarnos a nosotros mismos y no, y lo pasamos por alto, no nos damos cuenta vivir en agradecimiento para mí es reconocer las tantas bendiciones que Dios permite que nosotros podamos tener en nuestra vida vivir en agradecimiento es levantarme en la mañana, poner los pies fuera de mi cama y decir gracias Dios porque estoy viva vivir en agradecimiento es ver a mis hijos en salud es poder saber que tengo un lugar donde puedo trabajar y llevar sustento a mi familia vivir en agradecimiento es saber que somos capaces de soñar con grandes cosas y que podemos pues tener proyectos de vida de eso se trata mi vida y yo quiero que ustedes también hagan ese ejercicio de vivir en agradecimiento busquen un espacio de paz para mí es esto, la parroquia donde voy a entrar ya mismo donde uno se conecta, donde puedo acudir ante ese ser supremo que me escucha, que está conmigo y que permite que ahora 35, 365 días después yo pueda entender el verdadero sentido de lo que es vivir en agradecimiento no tenemos que esperar, siempre se los he dicho a pasar por una situación traumática para hacer un alto en nuestra vida y poder aprender grandes lecciones están quizás cerca de ti están muy cerca de nosotros están en nuestro diario de vivir, lo que pasa es que tenemos que mirar levantar nuestras antenas para darnos cuenta de que todo está enfrente así que vamos arriba yo creo también en ustedes y vamos a continuar hacia adelante en ese esfuerzo de vivir en agradecimiento que tengan una linda semana y agradezcan por todo créanme, ahora pasado el tiempo yo soy más feliz y más agradecida los quiero y sigan viviendo momentos yo soy más feliz yo soy más feliz y lo voy a tomar y luego